Gracias por el recibimiento de parte de Sonido Blackmagic, Sonido Pierrot, la gente de la Bahía. Vámonos y ya vamos, preámbulos, bailando, gozando. Este es el último tema porque ya viene Sonido Pierrot. ¡Vamos a bailar! Ya lo escuchaste todo el mundo bailando. La gente de Nueva York. Sabroso, baila, goza, goza, baila. En Nueva York te conocí con tres bendiciones de diferentes leches. ¡Sabor! Toda la banda de Cotepet, Barrio Bajo, Sonido Conquistador. Baila, goza, sabor. Grupo Jujuy. La gente de Cholula, Puebla. Baila, goza, goza, baila. Póngale sabor, póngale sabor, póngale sabor, póngale sabor. Ahí. Ahí. Sabroso. 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 El famoso. Y me vine a California. Sabroso. Sabroso. Ya vienes oído bien rock, rock. El comandante del sabor. En el mayor. Yo te conocí. En el mayor. Y todos los invamoros del barrio Sabor Ciudad Azteca La gente de Chalco Baila Gusa Fue en el gabacho que yo te vi Paseando andaba en tu foro En Rino te conocí Bailamos cumbia Pero no sabía Sabor Sabor Próximo sábado Club Aracan Cumpleaños Sonido Black Malle Allá en el baile Te conquiste Todos los tianchos Baila Gusa Nueva York Nueva York Nueva York Con las chicas sabrosas Nueva York La famosa peliñeta Nueva York Yo te vi Baila Gusa Bailale La familia Morales Guadalupe Zaragoza Baila Gusa Baila Gusa Hasta ahí Nada más Black Magic